Polémica, controversia, son las dos palabras más utilizadas por los críticos. No tanto de cine, que también, sino por los detractores de todo lo que no sea políticamente correcto. No es una grandiosa película, pero en su intento de hacer algo diferente, lo consigue en ciertos momentos del metraje. Basada en la novela Cage in the Skies, de Christian Yunens, es la historia de Jojo Butler, un niño de las juventudes hitlerianas con un amigo imaginario, Adolf Hitler. Divertida e irónica en muchos momentos, pero irregular. Eso sí, igualmente recomendable. El concepto ya lo hemos visto anteriormente en grandes películas, el gran dictador, ser o no ser, la vida es bella, hacer comedia y llevar al extremo de lo ridículo a personajes malvados. Como dijo Chaplin sobre el gran dictador, si no podemos reírnos de Hitler, es que estamos peor de lo que pensaba. Reír es sano, reírnos de las cosas más siniestras e incluso reírnos de la propia muerte. En algunos momentos se pierde un poco en el extremo, pero es una entretenida película que no dejará indiferente a nadie. Pogey? Pogey! 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 Oh, God.